Bueno, continuamos con nuestras clases. Vamos a hacer una lectura en español, las emocetas, y vamos a trabajar en las páginas 45 y 63. En esas dos páginas, pues es lo que has aprendido, lo que has visto, es un repaso. Todos, por favor, en la página 44, que ahí es donde está la lectura. Comenzamos a leer, dice las musetas. Es una expresión musical surgida a finales del siglo XIX en la región central de Francia, específicamente en la región de Albrecht, que se tocaba con un instrumento parecido a una gala, hecho con piel de cara. Se volvió popular, poco a poco llegó a París con las migraciones de la gente del campo a la ciudad, donde se montaron diversos negocios, entre ellos posadas o papés humildes, en los que se vendía vino y agua. Estos establecimientos eran muy pequeños, contaban solo con una barra para servir, sin sillas ni mesas. Los dueños otros tocaban las canciones que les recordaban sus perrumes. De este modo atraían más clientes a quienes les gustaba escuchar y bailar esta música cada noche. Después se dio otra oleada de migrantes a París. Los italianos traían sus acordeones y apuntaban a las mujeres francesas. Estos migrantes se entriaron con los cafés parisinos, que eran muy visitados en la época. Así fue como el acordeón se convirtió en un instrumento fundamental para este tipo de música. Con el paso de los años, el acordeón y las musettes evolucionaron juntos, adquiriendo características propias. En la siguiente página puedes escuchar las musettes y ver el baile y el ambiente que las rodea. Vamos a ver este video. ¡Gracias! 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 Bueno, ya escuchamos la música y aquí vamos a ver cómo se baila. Gracias. Bueno, ahí ya vimos cómo se baila. Escuchamos con el acordeón las muses y cómo se baila. Continuamos ahí con nuestra lectura. Bueno, ya aquí en el último párrafo, después de ver el video y escuchar la música, elabora un cartel que anuncie el café donde se tocan y bailan las muses. No olvides mencionar la hora y la dirección del lugar. Esta actividad, pues, no la vamos a realizar, pero sí vamos a realizar esta de la página 45. Dice, repaso lo que aprendí. Ordena cada parte del cuento con el número que corresponde. Tenemos aquí el cuento de Cenicienta. ¿Cuál es el número uno? A ver, dime casita. Muy bien, ahí donde Cenicienta está limpiando. Es el número uno. El número dos, donde está con los hermanastres. Y por último, pues, donde está bailando con el príncipe. La dos, escribe qué parte de la oración está subrayada. Recuerda que vemos el sujeto y el predicado. El sujeto es de quien se habla y el predicado lo que se dice. Entonces dice, Cenicienta limpiaba la casa todo el día. Limpiaba la casa todo el día, es sujeto o es predicado. En la línea. Las hermanas de Cenicienta fueron al baile sin ella. Las hermanas de Cenicienta. Es el predicado o el sujeto. Espero ya hayas puesto, predicado y cerquete. Saca tu color amarillo. Dice, colorea con amarillo la palabra que está bien escrita. Guitarra o guitarra. Guitarra porque lleva el lígrafo. No, pues, no dice guitarra. Entonces, la primera palabra está escrita correctamente. Página o página. ¿Bien? Página. Porque tiene un sonido fuerte la J. Trabajo o trabajo. ¿Va con qué? Con J. Muy bien. Lengüeta o lengueta. Recuerda que para que la U suene debe de llevar diéresis. Entonces, es lengüeta. Me evalúo, marca como una palomita la opción que corresponde. Aprendí a describir los personajes de un cuento. Muy bien, bien, bien o debo de mejorar. Tú te vas a evaluar. Es decir, sabes describir a Caperecita. Es una niña muy generosa, muy amable, muy valiente. Lleva una capa roja y todo eso. Puedo describir a un personaje. Comprender dónde ocurren los acontecimientos de un cuento. Ocurren en un bosque, en un castillo encantado, en una casa. ¿En dónde? Entender qué pasa antes y después de un cuento. Recuerda que vimos la trama de un cuento. El inicio, el nudo y el desenlace. Entonces, muy bien, bien, modelo de mi color. Relacionar las imágenes de un cuento con la historia. Pues sí, como aquí en la primera, ya sabemos, hay, ah, trata de desiniciar. Entonces, vamos a evaluar. Diferenciar entre el sujeto y el predicado. Sabes que el sujeto es de quien se habla y el predicado es lo que se dice del sujeto. Si digo, llevó chocolates a la escuela la maestra. El sujeto es la maestra. Y el predicado llevó chocolates a la escuela. Y por último, saber cuándo se escribe G y J. Yo creo que aquí varios deben de mejorar porque sí he visto que hay ahí algunas faltas de ortografía con respecto a la G y a la J. Bueno, todos nos pasamos a la página 63. Igual, recuerda que estamos viendo un repaso. Repaso lo que dice, repaso lo que aprendí. Subraya el texto que indique para qué te es útil un pasaporte. ¿Para qué no sirve un pasaporte? ¿Para viajar al extranjero? Claro que sí. Entonces, subraya es la respuesta. Para votar una lección, no, ahí es la credencial del lector. Quiero intimidarme como estudiante, no, ahí es la credencial escolar. Dos, que escribe el verbo para que la oración tenga concordancia. Entonces, nosotros, visitar Canadá en las vacaciones, nosotros visitaremos, visitaremos Canadá en las vacaciones. Yo querer ir a Vancouver para conocer los cótems, ¿cómo? ¿Cómo voy a decir el verbo? Muy bien, yo quiero ir a Vancouver para conocer los cótems. Los canadienses viví en un país muy grande. Vivir, no, viven. Los canadienses viven en un país muy grande. Vas a completar aquí, dice, completa este texto, usa R o doble R. En los ríos de Canadá es posible usar diferentes tipos de embarcaciones. Hay barcos para turistas, botes y canoas. Me encantaría hacer una carrera para ver cuál es el más rápido. Estoy seguro de que no me aburriría. Yo escribe R o doble R según corresponda. Y terminamos aquí en Me Evalúo. Marta con una palomita la acción que corresponda. Aprendí a, aprendí a reconocer cuáles son los documentos oficiales y en dedicar sus datos. Y entender para qué me sirven. Recuerda que los documentos oficiales sirven para identificarnos, para hacer algún trámite. ¿Y cuáles son? Algunos ejemplos de ellos, Álvaro y Mén. El acta de nacimiento, el CUR, la cartilla de vacunación, el pasaporte, que debe ser el director, que debe ser el escolar. Entonces, si sabes, muy bien o bien, o debes de mejorar. Escribir con concordancia. Es decir, así correctamente los verbos, utilizarlo. Como aquí, yo quería ir a Vancouver. No, yo quiero ir a Vancouver. Y por último, escribir correctamente con R o doble R. Yo creo que aquí algunos deben de mejorar porque sí he visto que me escriben palabras con doble R al inicio. Y al inicio, aunque suene fuerte, ratón, raqueta, brita, no lleva doble R. Y solamente lleva una R, aunque suene fuerte. Bueno, pues eso es todo. Por hoy, recuerda que al rato tenemos examen. Y ahorita hicimos dos hojas, pues, en las que repasamos. Nos vemos al rato en el examen.